El Rey del Timbal El Rey del Timbal Soy yo La ley Soy yo Repicando por aquí Tumbando por acá Yo soy El Rey Soy el Rey Del Timbal Yo soy el Rey De los cueros Yo soy el Rey Del Timbal Yo soy el Rey Del Timbal De ley De ley te toca ahora Amalia te invita a gozar Música 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 Soy el rey del Tintán Huevo en todo, huevo en todo el tiempo extraña El champú no se vacuna Soy el rey del Tintán De lente, de lente, no camina, pero vamos a bailar Soy el rey del Tintán Huevo en todo, huevo en todo el tiempo extraña El champú no se vacuna Soy el rey del Tintán Rupero, 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 la cristalina ¡Vaya! Soy el rey del Tintán Huevo en todo juco generos mucha habilidad Yo soy el rey del Tintán Y al final link Zoevo, rupero, reevo en todo el tiempo extraña Freerí del Tanto Reent contentista